Póngalo en pantalla a nuestro invitado y déjeme esa imagen ahí, mi estimado Jorge. Vamos a saludar con el doctor Jofre Campaña para hablar sobre la situación que vive el país. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Doctor Campaña, no sé si usted escuchó lo que dijo el secretario de Seguridad del Estado, el señor Diego Ordoñez. El presidente de la República le ha dicho a sus ministros encargados del tema seguridad que no acudan a la Asamblea. ¿Cómo analizar esto, doctor Campaña? La postura del presidente. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por tener la oportunidad de estar aquí y conversar algunos temas de actualidad nacional. Bueno, ya a mí la verdad no me sorprende nada, menos viniendo de alguien como el señor Ordoñez. Yo creo que este señor resume de alguna manera la esencia, la prepotencia, la soberbia, la irresponsabilidad del gobierno en su conjunto. La asamblea tiene un rol constitucional. Y ese rol constitucional, nos guste o no, tiene que cumplirse. Los asambleístas tienen una potestad pública que nos guste o no, tiene que acatarse, tiene que cumplirse. Que hay asambleístas que no deberían estar allí. Sí, totalmente de acuerdo. Como señores o sujetos como este Ordoñez, que no debería estar allí. Igual, es decir, así como hay mediocres en la Asamblea, hay mediocres en el gobierno y Ordoñez es el símbolo de esa mediocridad. Cuando yo señalo que las potestades y las atribuciones de la Asamblea y de los asambleístas están en la Constitución, me refiero en este caso puntualmente a las facultades de fiscalización. Y parte de las facultades de esa fiscalización son justamente las de convocar a funcionarios para que contesten las inquietudes interrogantes que pueden entender los asambleístas. Eso es lo que ocurre en cualquier democracia. Cuando aquí, por ejemplo, revisamos lo que ocurre en democracia, es mucho más afianzada que la nuestra. Y sin que sea una maravilla, porque en los últimos años han descendido mucho de su nivel. Pero, por ejemplo, usted tiene en la democracia española las comparecencias permanentes del actual presidente Pedro Sánchez. Claro, es un régimen parlamentario, pero igual tiene la obligación de rendir cuentas. Al parlamento español. Y van y le dicen en su cara, barbaridades a veces. Que aquí tocan a los señoritos del gobierno y estarían pues ya, o resentidos o enjuiciando. Pero en democracias como esa, como la italiana, como la alemana, no es posible concebir que un presidente diga, le prohíbo al funcionario que vaya a atender lo que dice la Asamblea. Eso pues es inahorito, inaceptable. Sin embargo, en este gobierno en el que todo es posible, lo vemos, ¿no? Como lo veíamos antes en el gobierno de Correa, cuando prohibía a los ministros y altos funcionarios a ir a los programas de Dicuavisa o de algunos otros. Es decir, el concepto es no rendir cuentas. El concepto es minimizar, ya sea a los políticos, ya sea a los medios de comunicación. Pero hay esa esencia de prepotencia en los gobernantes que francamente es inexplicable. Más allá de que lo único que puede explicar es esa soberbia o los síndromes tan conocidos que atacan a los gobernantes en muchas ocasiones. Pero, en conclusión, lamentable. Lamentables declaraciones de Diego Ordoñez. Y esto es lo que ocurre en la democracia ecuatoriana desgazada. ¿Y cómo analizar las otras declaraciones que ha dado el presidente de la República, Guillermo Lazo, que dice que los políticos que en este momento no están con el gobierno, están con la delincuencia y el narcotráfico? ¿Una barbaridad? Pues, una barbaridad. Son declaraciones que están bien para un par de matones de barro, para pandilleros, para el Lumpen, en definitiva. Pero no son declaraciones que puede válidamente dar un presidente, por favor. Es una barbaridad. Es un chantaje político. Pero, además, en el fondo, son declaraciones carentes de razonamiento, carentes de argumentación. Parecen salidas de estos tanques de pensamiento de barrio, pero que tienen lo más rancio de la cultura y del pensamiento. Es decir, acá no se trata de que si alguien critica al gobierno, está con los narcos, pues. Es una barbaridad. Porque el ecuatoriano normal, y también los políticos, tienen derecho a omitir sus opiniones, tienen derecho a pensar distinto, tienen derecho a criticar al gobierno si piensan que el gobierno es malo. Y eso no los convierte en simpatizantes, ni de delincuentes, ni de narcos. Es igual a las declaraciones que hizo hace poco el presidente y otros altos funcionarios, atacando a los derechos humanos. No a los derechos humanos como tal, a los defensores de derechos humanos. Y yo me pregunto, ¿qué sería de las sociedades sin defensores de derechos humanos? Entonces, acá no se trata de descalificar a la gente. A ver, quien defiende derechos humanos es aliado de los narcos y, por tanto, es un enemigo de la democracia. Esa es una lógica igual, permítame hacer una lógica igual de... Cuando estudiábamos en el colegio, los silogismos, que eran una barbaridad, por tanto. Es decir, había construcciones, construcciones argumentativas tan absurdas, que llevaban a conclusiones absurdas. Y es ese tipo de silogismos que parten de premisas absurdas, lo que le permite al presidente llegar a semejantes, bárbaras conclusiones. Entonces, mire, yo creo que ahora mismo hay una suerte de poner a unos contra otros. Esto de los buenos contra los malos. Esto de que el que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo es aliado de los narcos. El que no está conmigo es aliado de la delincuencia. Y yo le puedo decir claramente, yo entre otros y otras otras personas, creo que el gobierno es un desastre. Y si uno me convierte en amigo de los narcos, al contrario. Censuro, critico, ojalá podamos terminar con esa lacra. Lacra para la sociedad. El problema es que el hecho de criticar a un gobierno incapaz de resolver un problema no me convierte ni a nadie en amigo de narcos ni amigo de los juventes. Y la posibilidad de que, digamos, se están equivocando los caminos y se están de repente construyendo propaganda, se está construyendo publicidad y no se ataca el problema de fondo. Eso no nos convierte a quienes criticamos las medidas que se adoptan. No nos convierte ni en enemigos del gobierno ni en enemigos del Estado. Porque en eso es lo que se quiere posicionar. Y hay una cosa que no se entiende. Cuando hay un defensor de derechos humanos, es un defensor de eso, de derechos humanos. No se trata de defender personas, se trata de defender garantías. Y las garantías las tienen todas las personas. Ah, que un criminal no tiene garantías. Pues si el criminal no tiene garantías, fusílenlo pues. No le sigan juicio, sino que tengan en la cárcel 100 años. Por eso están las garantías. Y las garantías están absolutamente para todos. No es que las garantías son para los buenos y no para los malos. Entonces, cuando desgraciadamente desde el poder se emiten pronunciamientos que tienen tanta trascendencia, es cuando la gente que de alguna manera puede analizar estos temas sin pasiones, sin pasiones fruto de estar imbuido, ya sea como parte del gobierno, ya sea como parte de políticos de oposición, o ya sea como los directamente afectados por actos criminales, entonces hay que tratar de escuchar esos criterios que no están contaminados por las pasiones. Y eso es lo que el gobierno desgraciadamente no ha hecho durante todo este tiempo. Y eso permite que ante la debacle de popularidad pretendan ahora convertir al presidente en héroe. Es decir, hay un problema en las cárceles, han tenido 18 meses para hacer algo, no hacen nada, deciden meter militares, y en una situación que llama la atención, porque cuando se produjeron hace dos o tres días, cuatro días, la toma de la penitenciaría en definitiva, de repente escuchamos ocho horas de detonaciones, balas, etc. Y uno se pregunta, bueno, aquí tienen que haber decenas de muertos, ¿qué es lo que ha pasado? Y ocurre que hay dos presos muertos, ocho policías aparentemente heridos, no verificados. Y uno se pregunta, pero con tanto arsenal, granadas, combate, ocho horas de combate, y no hay mayor cosa. Y luego ponen al presidente a sobrevolar la ciudad en helicóptero, gorra, fotos. Uno se pregunta, esto aquí parece, pues, una construcción como la del 30S, guardando las distancias, desde luego, ¿no? Porque en el 30S, una protesta policial justa, además, se convirtió en el intento de asesinato del presidente de la República, y el presidente metido en un cuartel y el salvataje, etc. Y acá no me da mucho que pensar que simplemente están tratando de construir un escenario para sacar al presidente como el gran líder, que además, miren ustedes errores de bulto como estos, ¿no? ¿Qué pasaba si el presidente, al asumir el liderazgo su puesto? Porque el presidente no es, pues, ningún experto en seguridad. Entonces, esto es que le ponen la gorrita y a dirigir las cámaras, caso que él es experto en seguridad, ¿no? Esto es como que si en un partido de fútbol ya le ponen un director técnico. Y le ponen la gorrita y es el director técnico. Digamos, en ese manejo, ¿qué hubiera pasado si la toma de la cliente, el señoría se le va de las manos? Y tenemos de verdad 100 muertos. El presidente iba a asumir la responsabilidad. Ya no política, como él dice, sino jurídica. De esos 100 muertos. Entonces, luego también, ¿no? Los que están allí aplaudiendo los lazios, los zapatos rojos, como se los llaman, de repente toman un pabellón que debieron haberlo tomado hace 18 meses. Toman un pabellón y de repente parece que la delincuencia se sacó en el pabellón. Un tronfalismo bárbaro, el héroe nacional, el señor Lazo. Pero si vemos que a diario, a diario... ¿Qué le dicen en las redes? Claro, y a diario la delincuencia sigue imparable. Entonces, me parece que están simplemente construyendo ficciones publicitarias que le están causando muchísimo daño. Doctor, si el gobierno se venía quejando de la Asamblea, de la Corte Constitucional, de todo, porque no podía actuar en la penitenciaría o en las cárceles del país. Pero esta vez entró, se tomó el control de la penitenciaría sin necesidad de esas leyes que él tanto ha estado diciéndole al pueblo de que la culpa es de las leyes. Esta vez entró el gobierno, entró el Estado, entraron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. ¿Qué necesitó el gobierno para entrar? ¿Y por qué no lo ha hecho antes? ¿Necesitaba simplemente mejorar sus índices de popularidad? Eso es todo. Mire, efectivamente la Corte Constitucional ha dictado sentencias muy interesantes, muy sustentadas sobre el rol de Fuerzas Armadas, sobre el rol de la Policía en el Estado normal, así como en el Estado de excepción. Y se ha dicho claramente cuál es el límite de esa actuación. Y ocurre que esa sentencia, que no es una, que son varias, han sido duramente criticadas por el gobierno. Y que en definitiva era la Corte Constitucional la causante de lo que ocurre. ¿Verdad? Porque tenía maniatado a la Fuerza Pública. Y como usted muy bien dice, de repente, de la noche a la mañana, no tuvieron ningún empacho en meter cientos de militares, hablaron hasta de más de mil militares en el operativo, no en la penitenciaría, de un pabellón de la penitenciaría. Y de repente, ya no había ninguna limitación en efecto. Ya no hay ninguna ley que cambiar, no, se puede actuar. Es que siempre se pudo actuar. Lo que pasa es que hay gente que no tiene la capacidad de acción, que no tiene ningún plan, que no tiene una estructura para llevar a cabo transformaciones. Están pésimos en las encuestas cayendo, pero de una manera impresionante. Entonces necesitan un baño de popularidad. ¿Y qué dicen? Bueno, entremos, pues entremos a tomar la cárcel. Es decir, entremos a tomar y a cumplir con nuestra obligación. Y es ese cumplimiento de una obligación legal, que efectivamente es la pacificación de las cárceles, el control de las cárceles. Y eso se utiliza como ahora el pretexto para señalar que tenemos un héroe nacional. Es decir, falta es que se condecore el mismo. Pero en lo de fondo, ¿acaso que conllevara a unos cuantos líderes a la roca sacar el problema delincuencial? A lo mejor les quitan celulares, y a lo mejor por un tiempo, un tiempito, no pueden meter armamento en la policía. ¿Qué creen? Que ya las bandas criminales se quedaron sin líderes. Pero si en las bandas criminales, como en cualquier escenario donde existe poder, muerto el rey, vive el rey. Entonces, el momento en que ya dos o tres líderes están efectivamente limitados en su comunicación, inmediatamente vienen los nuevos liderazgos. E inmediatamente viene la repetición de lo que pasa en el país. ¿Por qué? Porque no se toma absolutamente ninguna medida para transformar lo que estamos viviendo. Porque las bandas criminales toman a los miembros, a los nuevos miembros de jóvenes que no tienen futuro en este país. Y sin embargo, no se crean colegios técnicos, no se crean alternativas, no se crean bibliotecas de cualquier tipo, no se crean centros deportivos, no hay una estrategia para salvar a los jóvenes de las garras de las bandas criminales. Entonces, ¿qué hay un operativo? Sí. ¿Qué van a comprar chalecos antibalas? Necesarios, sí. ¿Qué van a mejorar el armamento? Necesarios, sí. Pero en lo de fondo, que es eliminar ese caldo de cultivo, del cual se inluten las bandas criminales, no se hace absolutamente nada. Y no se hace nada por dos razones. La primera, porque no les interesa hacerlo. Porque simplemente ven a las personas que caen en estos escenarios, en estas debaques. Ven como el lumpen de la sociedad y celebran. Ah, que se maten, que se autodescubren. Eso es lo que les desean, y lo celebran verdaderamente. Y lo segundo, porque si a alguien el gobierno le interesa realmente, pues no tienen medios ni ideas de cómo hacerlo. Porque no se está trabajando, porque no hay una política de Estado como tal. Y el presidente va con un librito, lo muestra, y es que es la política de seguridad. Por favor, así no se maneja un plan. Estamos dialogando con el doctor Joffre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, hablando de la crisis que vive el país. Doctor, el gobierno habla de que va a invertir en temas de seguridad. A la policía hace algunos meses le prometió entregarle 1.200 millones, no sé si los habrá entregado, o ya están comprando los patrulleros. Pero en todo caso, vemos que todavía hay policías empujando patrulleros en la calle, policías que duermen en el piso, policías que no tienen chalecos antibalas y que han sido asesinados. Y por último, en la proforma presupuestaria para el 2023, hay un recorte de 6 millones de dólares para la policía. Este es un gobierno del yoto fresco, busca quien te dé. ¿Y por qué es esto? Porque no les interesa. ¿Y por qué no les interesa? Porque lo único que les interesa es la macroeconomía. Y la macroeconomía, lo que les interesa es reducir el déficit fiscal. ¿Y por qué les interesa reducir el déficit fiscal? Para tener una buena cantidad de dinero que garantice el pago en la deuda externa del gobierno. Eso es todo. No les interesa lo social. No les interesa lo social. Entonces tenemos allí un problema muy serio, un problema de fondo. Porque desgraciadamente lo que mencionaba hace unos minutos, la crisis que vive el ecuatoriano normal es terrible. Es una crisis económica bárbara. El ecuatoriano no solamente el pobre, mucho menos. El ecuatoriano, el joven, está buscando cómo salir de este país. Las empresas están pensando en cómo hacer para invertir fuera, no en el Ecuador. ¿A quién le interesa invertir en el Ecuador con este grado de zozobra que se llama? A poca gente. Y probablemente les interesa a los que tienen, lo que llaman en otros países los enchufados, los que tienen padrinos. A ellos les interesa, porque claro, los pagos les salen a tiempo, tienen un contrato público, les pagan muy bien. gente que está muy bien. Ciertos abogados que son asesores de los grandes temas y que les va extremadamente bien. Pero el ecuatoriano normal, de a pie, el que toma metrovía, el que vive en el Guasmo, el que vive en Montesinaí, en los barrios marinales, no tiene, no tiene una luz de esperanza. Y entonces, al no haber una luz de esperanza, ¿qué es lo que se encuentra? Encuentra que su hijo de 12, 13, 14 años, lo que está pensando es a qué banda se une. Ya no solamente porque eso le va a permitir ganar algo de dinero, sino porque eso le va a garantizar seguridad a su familia, aparentemente, porque luego vendrá el conflicto en las bandas, el conflicto en el territorio y las familias porque están seguras. Entonces, desgraciadamente, no se está trabajando en el factor principal que es la pobreza. Y claro, vienen muchas voces, no, pero si hay 10 pobres, solamente 12 se dedican a delinquir, los 8 son buenos, por tanto, el problema no es la pobreza. Ya cuando usted tiene que escuchar ese tipo de afirmaciones, pues dan ganas apagar la luz bíblica y salen las puertas. Pero mientras en el Ecuador no se ataque la pobreza, mientras en el Ecuador no se ataque la falta de oportunidades, mientras en el Ecuador no se generen oportunidades, hoy por hoy, especialmente para los más jóvenes, va en un estado de permanente descomposición. Y no nos olvidemos cómo empezó Colombia, cómo empezó México. Es decir, no es posible que no podamos entender la historia. Colombia no pudo terminar con el narcotráfico, México mucho menos. Entonces, acá de repente nos dicen vamos a la guerra contra el narcotráfico y vamos a ganar la guerra y de repente toman un pabellón de la penitenciaría y creen que ya ganaron la guerra. Ese es el problema. Entonces, yo veo con muchísima preocupación los años que vienen, pero mucha, mucha preocupación. Yo creo que hoy por hoy, además, nadie se siente a salvo en casa. No se diga en la calle, en las casas, nadie está a salvo. El daño que se le causa al sector comercial, al sector empresarial, con estos toques de queda, que al final no resuelven nada, es enorme. ¿Quién sale en la ciudad de Guayaquil, a un restaurante 8 o 9 de la noche? Ya no sale nadie. Esos restaurantes que generan empleo, que son parte del movimiento, del tejido social y que generan inversión, etcétera. Muchos están al borde de la quiebra porque no hay comensales. Entonces, hay una situación gravísima que se está viviendo, lo que está pasando en ciudades como Esmeraldas. Eso no tiene parangón en la historia del Ecuador. Entonces, hemos llegado a un estado de descomposición muy grave y no vemos reacción global para resolver un problema porque no es una reacción de decir, vamos a meter un poco de militares para tomar el pabellón 8 o el pabellón 9 o el pabellón 9. Entonces, creo que no es un buen escenario el que vive el Ecuador y volviendo al principio de nuestra conversación, esto no se resuelve entre buenos y malos o poniendo a unos contra otros o diciendo que no está conmigo o defienda a criminales. No, no, eso no es aceptable. Eso no es serio en una sociedad democratista que debe debatir temas con seriedad. Claro. Ahora, en la Asamblea se discute la ley del libre porte de arma. ¿En qué puede resolver el tema de inseguridad que vive el país si se le permite a la gente que porte un arma? Yo creo que es un tema muy complejo, muy complejo. En el momento en que se permite armar a la población estamos diciendo que la gente podrá usar libremente sus armas y entonces aquí tendremos una sociedad en la que en cualquier esquina en cualquier barrio en cualquier conflicto se sacará un arma porque, claro, se dice no, es que el arma es para combatir al ladrón que entra a la casa disparando para robar o para matar. Sí, pero cuando exista una gran pelea conyugal resulta que el marido o la mujer están armados el riesgo de que allí se utilicen esas armas privadas es enorme. Lo mismo pasa con un ecuador que tiene un altísimo consumo de alcohol esto genera riesgos enormes. Entonces, al final del día vamos a tener creo yo mayores riesgos. Es decir, eso en cuanto a lo que significa libre el golpe de armas. Ahora, yo sí creo que ciertos segmentos de la población deben tener la posibilidad de tener protección armada sin ninguna duda. Ganaderos, acopultores, ciertos empresarios que están en sus fincas o que notoriamente están expuestos o más expuestos que otras personas. Directores de medios de comunicación, por ejemplo, deberían tener la posibilidad si no ellos directamente, que yo no creo que ellos directamente deberían tenerlo, pero sí es la posibilidad de guardias armados con cierta cierta tranquilidad de poder hacerlo. Es decir, creo que tienen que darse excepciones y mayores aperturas a las que ya hoy existen. Pero de allí a pensar en un libre porte de armas yo no creo que sea necesario. Doctor Campaña, todo político creo que quiere tener una buena administración en su gobierno o en cualquier cargo de elección popular que haya llegado. El presidente de la república en realidad quiere tal vez que la gente lo recuerde como un presidente que casi nos lleva a la destrucción o que algo pudo hacer por el país. Porque en realidad esta pregunta que yo le hago un poco yo diría no siempre la hago pero ¿cómo pensar en este momento lo que estamos viendo en esta administración de este gobierno? Yo creo que el presidente desgraciadamente está rodeado de gente que lo alaba que lo endulza que lo ensalza casi casi la hacen creer ya que es el mejor presidente que ha tenido la historia de Ecuador que debería ser el líder de América igualito lo que pasaba con Correa en su momento y lo que ha pasado con otros presidentes porque esto no es exclusivo de presidente actual entonces el problema es que cuando se rodea de un grupo de gente que le dice que lo que está haciendo es lo mejor que hay sobre la tierra y que el país está mejor que nunca pero el problema puede ser él que él no acepta que alguien le diga que está haciendo algo mal bueno es que yo creo y conozco a la mayoría de sus asesores ninguno se atreve ninguno se atreve porque desgraciadamente dependen del sueldo claro los votan los votan probablemente dependen del sueldo entonces como dependen del sueldo pues no se atreven a decirle perdón usted está equivocado porque saben que si el presidente se enoja y los echa vaya puede buscar trabajo ¿y entonces qué tipo de asesores tiene él? tiene asesores que son obedientes no deliberantes no son asesores son empleados que obedecen y que se encargan de llenarle los oídos de azúcar por así decirlo ya le digo desgraciadamente el presidente no está sintonizado con el ciudadano normal no sabe ciertamente lo que hoy por hoy significa salir a la calle para cualquier ecuatoriano cuando usted va en su auto manejando por cualquier día y se acerca a cualquier moto la generalidad de personas se asusta ¿qué pasa? ¿a qué hora vienen a hacer algo? y ojo no me refiero a personas que tengan la más mínima vinculación con el crimen ni mucho menos el ciudadano normal porque el ciudadano normal ya también piensa enviando una moto quiere disparar el vehículo adelante pero a lo mejor dispara mal y el impacto pues no va solo contra el de adelante va contra el de al lado va contra el de atrás etcétera es decir el ecuatoriano normal vive con miedo vive en un estado eso sobra pero eso no lo saben quienes van con carros brindados con todas las unidades quienes no se exponen en definitiva entonces desgraciadamente cuando desde el poder no se sintoniza con lo que vive el ciudadano común y cuando el gobernante en este caso está rodeado de salameros entonces desgraciadamente el presidente está viviendo otra realidad en la que él piensa que está viviendo en el paraíso es decir el ecuatoriano es el paraíso el paraíso de las inversiones en el paraíso de las oportunidades y en que piensan que porque van y juegan con una señora y le ponen un diaberito mire su casa ya resolvieron el problema de los ecuatorianos entonces creo creo desgraciadamente que el presidente requiere un baño de humildad y el presidente requiere rodearse de gente que no necesariamente sea su amiga gente que le pueda decir mire presidente esto es lo que pasa en tal parte esto es lo que pasa en tal otra parte esto es lo que pasa por acá y mientras usted está feliz y festejando con sus ministros que redujo el déficit fiscal miren 10, 15, 100, 500 personas están muriendo de cáncer porque no tienen medicamentos eso es lo que hay que decirle hay que decirle mire vaya usted pero dese vuelta por cualquier hospital y va a ver usted la realidad de lo que está pasando en el tema salud por ejemplo vaya a escuelas de diversas zonas vaya a los baños de esas escuelas fiscales mire usted con los ecuatorianos como los estudiantes en este caso vaya usted a los barrios populares mire la zozobra de la gente en el día a día entonces mientras el presidente esté divorciado y viniendo de su otra realidad difícilmente las cosas pueden cambiar y claro cuando quienes le hablan al oído son los amigos de los barrios los aparicios y esto no hay posibilidad de cáncer doctor con lo que usted nos dice el presidente está administrando el país no como político sino tal vez como un banquero porque el banquero lo que quiere es tener dinero y eso es lo que quiere hacer este gobierno al parecer mire la vocación indudablemente del banquero es ganar dinero como es la vocación de cualquier empresario y eso no está mal per se es decir cuando usted tiene una empresa cualquiera usted quiere ganar dinero porque para eso va a ser empresa cuando usted pone un estudio jurídico lo pone para ganar dinero y poder vivir con dignidad cuando usted pone un consultorio médico quiere cobrar a los pacientes para tener el dinero que le permita vivir con dignidad y educar a sus hijos probablemente en un colegio público probablemente en un colegio privado no público justamente salir de lo público porque existe el concepto errado no en algunos casos verificado de que lo privado no es lo público pero me parece que cuando alguien cambia el rol de banquero al rol de político no puede pensar en términos de dinero es decir como se mide un buen político porque el déficit es menor porque eventualmente debe menos efectivamente hay un concepto no de político hay un concepto de banquero el concepto del político debiera ser cuántos pobres menos tenemos cómo están los hospitales cuánta gente dejó de morir en este periodo cuánta gente se siente más segura en casa cómo mejoramos la rehabilitación y reinserción de aquellas personas que transgredieron la ley pero que pueden ser reinsertadas qué planes y programas tenemos para esa reinserción qué planes tenemos para evitar el alcoholismo infantil qué planes tenemos para evitar la drogadicción juvenil especialmente qué planes tenemos para mejorar una salida de empleo para los chicos del sector de populares qué planes tenemos dónde está esto lo estamos haciendo pues cuando no hay esa misión ni esa vocación social esos temas se dejan a un lado y simplemente el pensamiento es déficit cero y para el déficit cero ya lo hemos discutido varias veces lo que se plantea es gastar menos claro al gastar menos hay menos inversión social y a través de menos inversión social resulta que los grandes problemas de los que menos tienen especialmente no se resuelven entonces efectivamente creo que hay una distorsión en lo que es el deber ser de un gobernante fruto probablemente de su antecedente netamente empresarial y de la banca puntualmente entonces efectivamente creo que hay una incidencia notoria allí pero es un tema ya de formación de formación humana por eso humana porque cuando usted es banquero y sigue siendo banquero y sigue siendo su principal interés su banco y que no nos vengan con que el banco no es el señor el banco es el señor y eso lo sabe todo entonces cuando su principal misión es que su banco esté muy sólido muy reforzado y al contrario que crezca pues el país le importa menos el país le importa menos y desgraciadamente le importa menos si lo vemos en el día a día no hay en el Ecuador y en este gobierno ningún tipo de ejecución en lo social que permita decir que se ha transformado el país y al contrario nos llenan de sueños y de tonterías perdón me la expresión tan fuerte pero vamos a vender el banco del pacífico para atacar la desnutrición infantil es decir si no se vende un banco no se puede atacar la desnutrición infantil que es probablemente el principal problema para las futuras generaciones es que eso es demencial eso es inaceptable eso es censurable no puede ser que nos digan hay que vender el banco porque si no se vende el banco no se ataca la gente eso es como chantaje suena a chantaje ¿no? no es peor que chantaje es justamente jugar con los argumentos jugar con el razonamiento de la gente es creer que toda la gente es tonta y el ecuatoriano es sencillo es humilde puede tener muchas deficiencias como tiene muchas virtudes pero en su conjunto tonto no es tonto no es y yo creo que el ecuatoriano no come ese cuento doctor pero vemos al pueblo como que está tranquilo a ratos yo digo está un poco escopolaminado no dice nada de todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo el tema de la inseguridad que este gobierno dijo que iba a combatir la inseguridad lo dijo Jaime Nebot hace algunos meses que no había hecho nada en el tema seguridad pero la gente está como callada y con estos estados de decepción yo así les digo y con este toque de queda que tenemos hay un control de la población prácticamente el gobierno está diciendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer pues o sea no puede salir ya después de las nueve de la noche a la calle no sé si si esto ayudará en realidad a combatir la delincuencia el crimen organizado los ataques terroristas pero después de que termine esto que va a pasar pues si no hay ningún plan de seguridad que el presidente haya mostrado anunció que tenía un plan de seguridad y que no lo no lo podía dar a conocer por temas de estrategia pero bueno tantas cosas que nos tiene el gobierno como que distrayendo a todos bueno mi lectura sobre la pasividad de la gente es un poquito diferente yo creo que el pueblo en su conjunto ha madurado y el pueblo entiende que salir a lanzar piedras no resuelve los problemas de inseguridad y creo que el pueblo entiende que cambios de gobierno con revueltas no resuelven el problema es decir creo que en ese sentido hay un pueblo mucho más maduro que entendió además que con violencia las cosas no se resuelven al contrario creo que es un pueblo que está cansado de la violencia entonces eso explica mucho que la gente entiende que los cambios deben ser democráticos no con revueltas ya yo creo y espero no equivocarme pero yo creo que los tiempos en que se derrocaba presidentes en el Ecuador con movimientos con marchas etcétera creo que terminaron y ojalá así sea y para siempre porque la lucha en definitiva debe ser política pero a través de los canales democráticos esto implica pues organizaciones políticas partidos políticos etcétera entonces eso explica en mi opinión que no hay ningún intento del pueblo por levantarse pero además otra cosa muy importante creo que no existen liderazgos hoy que traten de desestabilizar al gobierno a través de movimientos de la población es decir no creo hoy que exista alguien que quiera derrocar al gobierno con movilizaciones populares no lo creo dejemos a salvo el caso dice que es un caso diferente y distinto diferente y distinto porque creo que allí hay reivindicaciones de otro tipo que son en gran parte reivindicaciones históricas que buscan eventualmente cambios profundos en la organización política del país pero que tienen otras motivaciones que me parece no son las de la mayoría de los ecuatorianos de allí que la mayoría de los ecuatorianos hemos censurado estos intentos golpistas por así llamarlo que en algún momento se le atribuyeron a ISA pero creo que ese es un caso aparte el ciudadano común y corriente creo yo que no está pensando en derrocar al presidente lo que el ciudadano común y corriente quiere no solo el presidente el presidente los alcaldes los prefectos y los gobernadores en definitiva del estado lo que quiere es respuestas del estado y desgraciadamente esas respuestas no se presentan y eso me lleva a pensar que parte de esas respuestas van a venir por mano propia ¿qué significa por mano propia? yo creo que los ciudadanos se están cansando empezamos a ver ya síntomas y aquí lo que va a pasar es que eventualmente más delincuentes van a ser linchados en la expresión que se usa por el populacho por el pueblo en su conjunto ¿no? y está claro que la policía no es la solución fuerzas armadas no son la solución está claro que el sistema judicial por múltiples razones que ya hemos discutido no es la solución y en sistemas judiciales incluyo jueces fiscales entonces hay un momento en que la gente tendrá que tomar justicia por manos propias y eso para una sociedad es lo peor que puede pasar pero por ejemplo mire usted temas tan críticos el de la justicia ¿qué se ha hecho para resolver el problema de la justicia? absolutamente nada cuando ese es el elemento central para resolver el problema en el gobierno no se ha hecho nada ni les interesa ni harán absolutamente nada entonces tenemos un problema muy serio muy serio pero que el gobierno de alguna manera trata de enfrentarlo con estos humos del golpismo que lo quieren derrocar la narcocracia y el narcoestado yo creo que estamos muy lejos de eso y lo que estamos también desgraciadamente es muy lejos de un gobierno que tenga la brújula de la decisión las ideas la iniciativa el conocimiento y el talento para transformar este país de tal manera que creo que desgraciadamente tendremos aún dos años y pico de un gobierno ineficiente en mi opinión y simplemente prepararnos y ojalá el gobierno que venga no sea peor ojalá no regresemos a escuchar cantos de sirena de así mismo quienes destruyeron en el pasado el país porque hay que ser también justos lo que dice Ecuador hoy día es la cosecha también de años anteriores pero lo que no se puede hacer ahora es justificar la ineficiencia echándole la culpa al pasado es decir si el correísmo tuvo pecados deficiencias y errores y si el morenismo tuvo pecados deficiencias errores el gobierno de lazo está teniendo los mismos pecados mis imponiciones y errores lo que no puede ser es que le sigan echando la culpa ya ni siquiera por eso le sigan echando la culpa a Correa yo creo que ya ese discurso cansa creo ya que ese discurso se agotó y creo que lo que el gobierno tendría que hacer es llamar a un gobierno de coalición sanear ese gabinete un gobierno nacional de coalición poner otro tipo de gente que pueda emprender cambios reales pero lo que tenemos yo lo veo difícil no, no, es imposible no lo va a hacer con los odiadores que tiene alrededor que no lo dejan ni acercar a conversar no lo va a hacer no lo va a hacer no lo va a hacer nos quedan son dos años y pico de esperar y esperar no sucumbir mientras tanto ahora tengamos países salvables porque país vamos a tener siempre pero ahora tengamos un país salvable dos años y medio tres años doctor finalmente el presidente de la república presentó sus ocho preguntas para la consulta popular le rechazaron dos dividió la la pregunta seis en dos que es la que más le interesa parece ser que es la joya de la corona el tema del control o elección de autoridades quitándole la potestad al consejo de participación ciudadana y control social para que sea el que elija las autoridades y que sorprende que el consejo de participación ciudadana y control social su presidente no haya tenido un pronunciamiento que llame la atención al gobierno de lo que está pensando hacer no hay que ver si tiene el respaldo en las urnas cuál es el el propósito de este gobierno con esa consulta popular yo creo que es simplemente distracción es mantenernos entretenidos ganar tiempo y quedarse es decir yo creo que el gran propósito del gobierno es terminar su mandato no importa cómo no importa que el país se destroce en el camino no importa que las instituciones se desbaraten creo que lo único que les interesa y están con un calendario a la mano diciendo un es menos un más menos eso es todo la consulta popular tal como está concebida no cambiará en el Ecuador absolutamente nada y eso es que es fundamental que los de control no entendamos vamos a tener después de la consulta el mismo país de siempre porque esa consulta no transforma nada ¿cuál podrían ser los resultados adelantándonos adelantándonos a los hechos doctor en caso de que se lleve a cabo esta consulta el gobierno tendrá un respaldo o no porque está poniendo unas preguntas un poco inductivas diría yo para que la gente vote sí bueno yo creo que la gente mayoritariamente va a votar sí porque por ejemplo ¿quién puede oponerse a la extradición? yo creo que nadie puede oponerse a la extradición como tal y así otras preguntas pero eso no significa que si la gente vota sí le está diciendo al gobierno sí estamos de acuerdo con usted presidente aplaudimos su gobierno de tal manera que me parece que no pero él se robará ese triunfo pues que ha sido de él mire el principal problema de los políticos es cuando se mienten a ellos mismos y yo creo que este gobierno no es la excepción cuando se mienten a ellos mismos tenemos los resultados que estamos teniendo y la última antes de que se me vaya doctor el presidente hasta hace poco volvió a repetir que se sentía orgulloso de su gobierno porque no tiene ningún acto de corrupción o un escándalo de corrupción en estos casi 16 meses de gobierno 17 meses que no hay un solo acto de corrupción pero se olvida que hay un caso Danubio se olvida de que hay un ministro involucrado en venta de cargos se olvida de que los cargos públicos en Petroecuador cuestan 2 millones en las aduanas 2 o 3 millones un viceministerio en agricultura 2 millones y medio bueno en fin no sé cuál es el propósito del presidente en vez de salir a denunciar sus actos de corrupción de su gente que está alrededor él trata de ocultarlo mire este es un gobierno que niega la evidencia y es parte de su política es decir en el ecuador de hoy negar la evidencia es una política del gobierno no una política de Estado una política de gobierno porque cuando efectivamente como usted menciona tantos casos que hay tantos en todos los niveles altos y en el día a día es decir desde quien le cobra dinero por darle un turno para sacar un pasaporte o para sacar una cédula o para sacar una cédula y eso pasa todos los días a quien le pide dinero para pagar planillas en el IES a quien le pide dinero para pagar contratos públicos que pasa todos los días hasta los grandes temas en los que ya hemos visto los que usted menciona entre otros y el presidente los niega es que niega la evidencia y niega la evidencia quien no quiere enterarse quien se cree tan impoluto y cree que tiene un equipo de angelitos alrededor pues simplemente cierra sus oídos y dice no, no, no eso es mentira eso es mentira es decir es una programación para negar lo evidente y desgraciadamente el gobierno cayó en eso y el presidente cayó en eso hace mucho doctor muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias al doctor al doctor Jofre Campaña fundador de Goberna y Derecho hemos hablado de varios temas de coyuntura política que vive el país peace ¡Gracias!